hola qué tal cómo están esta es una cápsula universitaria más estamos en la sección de cine y bueno pues a petición de ustedes pues me animé a hacer una adquisición que quiero compartir con ustedes sé que seguimos sobre la misma tesitura para que pues en esta temporada de vacaciones podamos ahorrar un poquito este que no entremos a enero con una cuesta tan pronunciado en fin que no me quiero alargar mucho para no hacerla tanto de emoción les presento mi nueva adquisición este es el calendario que algunos me pidieron y bueno pues aquí está este es el calendario de esta cadena de cines este pues es un calendario un poquito grande les puedo decir que este pues sí está larguito este esto es para efectos de que bueno ustedes lo conozcan si les convence pues hay que adquirirlo si hay algo algo que les pueda ser de utilidad verdaderamente pues adelante hay que aprovecharlo este dice en la portada que puedes ahorrar más de tres mil pesos bueno yo creo que depende de cada quien una cosa si les digo por experiencia personal nunca ahorro yo todo lo que aparece en la portada dice que ahorra en este caso ahorra más de tres mil yo creo que lo que pueda yo ahorrar realmente va a ser como de mil mil quinientos pesos aproximadamente y bueno pues este pues vamos a estrenar lo quiero que se den ustedes cuenta bueno no sé si se aparezca en la pantalla pero este está completamente nuevo está sellado no 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 lo he abierto de hecho pues quiero yo estrenarlo con ustedes como podrán apreciar está completamente cerrado completamente completamente cerrado así que lo voy a estrenar con ustedes a ver si les gusta a ver si les interesa esta esta adquisición estos calendarios bueno yo la experiencia que tengo de años anteriores es que hace todavía un par de años en este calendario este y el de la competencia aparecían aparecía la portada del calendario cada mes trae un la imagen de una película luego viene abajo en este el calendario lo que es propiamente el calendario tradicional este de enero a diciembre y luego hasta el final venían unos cupones aquí chiquitos y este ya no tengo de aquellos cupones que quedaban pero bueno eran cupones parecidos a los de la competencia y ya unos los desprendí de aquí abajo conforme se fueran necesitando cuatro cupones ya los entregaba uno en la dulcería y entonces ya tenía un acceso al producto puede uno comprarse de no sé una crepa a precio especial o quizá helados al dos por uno me acuerdo que el último era en un helado de corneto a 34 pesos la pieza lo cual pues creo que está aceptable considerando que el corneto siempre tiene cierto cierto precio este elevadito porque bueno pues el cine siempre es caro y este pero bueno pues este me acompañan a la apertura de este calendario que pues ojalá pues no sé pueda tener algo interesante esperemos que este año no nos decepcione y este bueno pues estamos en el proceso de apertura ahora comenté el año pasado ya cambió la modalidad ya no son los cupones ahora entregan una tarjeta una tarjeta de plástico que es la que ya viene con los beneficios precargados en la tarjeta entonces cada mes este cada mes pueden ustedes acercarse con su tarjeta y canjear los productos eso sí lo que sé es que no son acumulables los beneficios lo que no se puede usar en enero en febrero y es decir en enero ya no se puede usar en febrero o en cualquier otro mes del año tampoco puede ser de que como todavía no llegó a llega a febrero puede usar los beneficios en enero no eso no 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 aplica los beneficios son por mes natural del día primero al día último y nada más no este no se puede nada más entonces bueno pues este ya está ahora sí abierto para que ustedes lo puedan apreciar este se compra directamente en la dulcería de este cine y bueno procedemos a la apertura lo que les puedo decir es que el material del calendario viene mejor tiene el papel viene de mayor duración una de las quejas que muchos de los adquirentes de estos de estos calendarios es que en la hoja de papel era muy sensible era muy complicada pero miren ahora bueno yo sé que ustedes no lo pueden apreciar pero si uno toca está está de buen está de buena calidad ya se esmeraron este calendario cuesta 99 pesos este año esta ocasión me pareció un poquito caro porque me costó 20 pesos más barato el año pasado este y bueno siempre he querido saber por qué le suben tanto lo que hay que hacer es acercar el producto al cliente pero pero bueno parece ser que como el material es de mejor calidad este pues adelante miren este es ferdinand que si ustedes gustan pues lo comentamos hacemos una cápsula sobre sobre olé este es una película infantil este ahora sí que para quien quiere observamos que en el calendario viene este cartón que es para que no se doble en realidad no sirve este cartoncillo no sirve es este nada más para que no se les doble mucho el calendario entonces bueno ahí está lo de la imagen de enero digo ya vimos que yumanji está en la primera en la primera portada nada más que hay que entender que yumanji ya está en cartelera este espero poder hacer una una cápsula sobre yumanji este es un podría yo decir que es una especie como de clásico para los niños este yo de yumanji tengo oyendo pues este más de 20 años entonces este es este puede ser interesante ahora que aparece la roca y parece jack black en este en actuando en esta película pero bueno seguimos con el calendario este ya vimos enero con ferdinand y ahora ya vamos con febrero con woody goodpecker para el mes de febrero porque pues porque en el 2018 vamos a tener la película de woody goodpecker yo cuando era niño me gustaba mucho ver la serie de woody goodpecker no sé ahora cómo lo habrán hecho este a ver cómo viene la película a ver si me animo a verla pero bueno si ustedes tienen la petición para verla pues vemos woody goodpecker y le hacemos una una cápsula cinefila para para marzo está las travesuras de peter rabbit esta película la verdad no no sé cómo esté no no he visto el trailer este pero dicen que es una buena animación bueno vamos a ver si tiene la calidad esto es peter rabbit para el mes de marzo para abril tenemos la portada de somos la champions me imagino que vamos a tener en cinépolis nuevamente las proyecciones de la de la de la uefa champions ríos seguramente ahora sí que para quien quiera ver los partidos en el cine pues es una opción no es que no pueden ver el comiendo palomitas o un combo bay o algo me imagino no abril parece ser que va a estar interesante esta esta en esta promo y claro ya viene que viene el antihéroe de muchos de por como ven bueno para los que les gustó algo aquí no le gustó pero para que no les gustó aparece en el mes de mayo del calendario este es están anunciando que va a estar deadpool 2 entonces para quien quiera verlo este pues pues adelante no vaya preparándose claro no podía faltar ya lo han estado anunciando y para el mes de junio tenemos jurassic world como ven ahora sí que para los niños y pues para los que no tan niños pero que que fue han sido fanáticos de jurassic park bueno pues ahora está jurassic world el reino caído entonces este esta es la 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 imagen para el mes de junio vamos a ver que nos preparan para julio para el mes de julio tenemos claro no podía faltar nuevamente en cinépolis la copa del mundo la de rusia claro que sí este yo tuve oportunidad de ver el mundial de fútbol en cinépolis este en tuve la oportunidad de verla en vip y bastante cómodo en aquel entonces vamos a ver si ahora con las nuevas salas que las están remodelando pues a ver si hay este más comodidad no ahora ya tiene uno para conectar el celular y pueda uno cargarlo bueno pues está bien y bueno cinépolis nos anuncia que ellos tendrán tendrán este el mundial de soccer este vamos a ver cómo le va la selección y para el mes de agosto ahí viene cascarrabias la verdad es que de esta película no es sabido soy honesto con ustedes no 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 tengo referencias pero lo investigamos si gustan claro que sí hacemos la cápsula también si ustedes conocen información de la película pues bienvenido aquí abajo están están los espacios para sus comentarios para septiembre predator para los fans también para quien para quien guste este va a estar el próximo año en cartelera y esto corresponde el mes de septiembre es decir voy a aclarar algo no es que predator propiamente vaya a salir en el mes de septiembre simplemente es la imagen para el mes esto la imagen poner las imágenes nada más para avisarles a los clientes que van a exhibir esa película este ojalá si la exhiban y exhiban todas y no les vaya a pasar lo que a cierta cadena de cine que iba a tener este la película esta de Suicide Squad que bueno bueno ya conocerán ustedes el problema con la cadena y nosotros algunos ya habíamos adquirido los boletos para ver la película con ellos y resulta que siempre no y ahí pues nos estuvieron compensando con unos pases para poder asistir a otras películas pero bueno en fin este a ver a ver qué pasa este año hay otra película ahora para octubre el niño que podría ser rey bueno pues a ver qué tal está ustedes ya dirán hacemos una cápsula si gustan suena interesante es una propuesta pues de más o menos ver vamos a ver ah miren nada más para el mes de noviembre digo la imagen lo dice todo este me imagino que es alguna especie como de documental probablemente no lo sé pero hacemos con todo gusto la cápsula correspondiente que más les puedo decir digo la imagen habla por sí misma no tengo nada que qué decirles por supuesto la película que estamos esperando muchos es la imagen del mes de diciembre Aquaman vamos a ver cómo viene a ver si está bien hecha han tenido algunos problemas como el detalle con la liga de la justicia que a muchos no les gustó vamos a ver si esta película tiene algo interesante y bueno como cada año hasta el final aparece un resumen del siguiente año del año 2019 este de enero a diciembre obviamente este pues a ver esto es lo que aparece en el calendario y pues aquí termina el calendario hasta diciembre como se podrán dar cuenta todo el calendario es exclusivo es exclusivo no hay que recortarle nada este no hay que desprender nada son las imágenes completas del del calendario y ahora vamos a buscar la parte que ahorita nos está interesando para ver si nos conviene o no ya desprendimos el cartoncillo de protección y ya nos damos cuenta que aquí pegadito tiene la tarjeta órale si ya subieron un poquito los precios no ni hablar es que ahora si que pues de modo este todo tiene que actualizarse aquí en el calendario tiene un imán para que si tienen un lugar donde ponerlo a lo mejor en el refri si lo quieren poner en el refri pues ya lo colocan a ver ahí podría quedar el calendario bueno si nos queda el calendario este está bueno ya quedó el calendario y les presento que este año también es una tarjetita y como podrán ustedes observar si es que lo alcanzan a ver más o menos este les comento son cuatro entradas mensuales al 2x1 de lunes a jueves este tenganlo en consideración yo me acuerdo que antes era de lunes a viernes pero parece ser que ahora es de lunes a jueves si, si, si yo me acuerdo que podía todavía ir el viernes pero me imagino que como los viernes son de estreno la mayoría de las ocasiones en el año pues bueno hay que reducirlo de lunes a jueves entonces pues se los comento ustedes entregan en la taquilla la tarjeta les deslizan la tarjeta y se descarga uno de los cuatro pases al 2x1 de lunes a jueves vamos a ver llega hasta noviembre del próximo año si, pues si no no, no, no es todo el año hay que considerar estoy leyendo en los términos y condiciones de la tarjeta al reverso que es lo mismo de cada año la tarjeta obviamente a la hora de ustedes de entregarla tengan en consideración que no van a acumular puntos ni visita porque se trata de una promoción y la nueva política en los cines salvo que se haga se haga alguna modificación en el transcurso del año es que no hay promociones que puedan compaginarse no hay convergencia en promos por lo tanto si van ustedes a aprovechar un 2x1 con esta tarjeta no acumula puntos y no acumula visitas entonces tenganlo en consideración para efectos de hacer sus cuentas si están aspirando a tener el nivel de fanático o el de super fanático la manera de obtenerlos y los trucos y todas estas cuestiones si quieren ya tengo una cápsula referente al programa Club Cinépolis que ya la tengo subida al canal entonces quienes quieran conocer cómo se maneja cómo pueden subir de nivel y cómo pueden moverse lo mejor posible para tener ese nivel y gozar de los beneficios de Club Cinépolis bueno ya tengo la cápsula subida por lo pronto les comento que la tarjeta incluye un 50% de descuento en una segunda de charola de nachos vamos a suponer que la charola de nachos cuesta 50 pesos pero se me antoja una segunda ronda de nachos entonces en la misma compra ya sé que voy a consumir más nachos en la misma compra le digo sabes que al chico de la dulcería sabes que aquí está mi tarjeta y con esta tarjeta la deslizan sobre la pantalla que tienen para marcar los alimentos y entonces la segunda charola en la hipótesis que estoy manejando les costaría 25 pesos es decir 50 pesos de la primera más 25 de la segunda son 75 pesos digamos que el 50% en la segunda charola es algo así como conseguir un 25% de descuento por cada charola si es que juntáramos los precios bueno a lo mejor les puede ser de utilidad entiéndese que este tipo de promos no son acumulables en combos es decir si ustedes compran un combo nachos no pueden usar la tarjeta tienen que comprar los nachos por separado o así que ya compraron lo que tienen que comprar y aparte van a comprarse los nachos bueno pueden comprar los segundos nachos al 50% de descuento este corneto al 2x1 lo que les mencionaba había una promoción que era del corneto a 34 pesos bueno ahora es 2x1 si ahorita el corneto anda como en no me acuerdo bien pero ponganle ustedes que en unos 40 pesos bueno les van a dar dos cornetos al precio de uno entonces dos cornetos por 40 pesos ponganle que 42 44 pesos conforme vayan asistiendo al cine pero bueno ya que un corneto les cueste en el cine de 20 a 24 pesos bueno está bien ya dividiendo o distribuyendo el costo de los productos también viene 50% de descuento en hot dog esto es que si el hot dog les cuesta 40 pesos y dicen bueno para mi acompañante también un hot dog pues entonces compramos los dos hot dogs nada más que en lugar de pagar 40 y 40 que serían 80 pesos pagan solo 60 los 40 del primero y los 20 del segundo presentando su tarjetita insisto esto no es acumularlo en combo según ya ya lo pude aquí leer que ya me me desilusioné pero bueno esperemos que Cinepolis mejore sus sus promos yo espero que nos hagan ese pues ese es tener esa atención con nosotros igual pueden tener un calendario exclusivo para VIP ya se los sugiero al equipo de Cinepolis si es que me están viendo uno que es exclusivo para Cinepolis VIP sería bueno yo entiendo que el concepto es de exclusividad y el concepto pues es así como para pues para darle a la gente como que algo muy exclusivo que no cualquiera haga pero créanme que también digo todos tenemos el buen ánimo de tener pues una una consideración sobre todo cuando se es cliente frecuente Cinepolis tiene la capacidad de revisar quienes son clientes frecuentes de VIP entonces yo creo que para los clientes frecuentes de VIP también debería de haber algo así como en el programa Club Cinepolis existe la posibilidad de tener un ascenso es decir que la entrada VIP me cueste a precio de tradicional bueno pues también puede haber beneficios de una tarjeta específica para VIP bueno se los dejo a su consideración y este bueno precios especiales por ejemplo en baggy favorito va a estar todo el año en 45 pesos está bien porque hay baggy yo bueno también depende de cada complejo pero visto baggy entre los 50 y tantos y hasta 60 y tantos pesos entonces a lo mejor no estaría mal los 45 digo a lo mejor al principio de año no se va a notar mucho pero cuando ya la usen por ahí de este septiembre octubre ya se va a notar el ahorro de los 45 este la baggy premium en 55 la baggy premium creo que ahorita anda como por los 70 pesos entonces es como un ahorro de 15 hasta 20 pesos en el transcurso del año y la crepa dulce de 45 pesos la tienen aquí la crepa dulce me parece la última vez que vi una estaba creo que en 54 pesos entonces estos son 9 pesos de ahorro por el momento si suben los precios por cualquier motivo o razón o circunstancia con esta tarjeta le respetan el precio que viene marcado o sea que si por ejemplo hubiera una crisis y esto se pusiera ojalá no esperemos que no hubiera algún problema en el transcurso del año y encontráramos que las baggy premium ya cuestan 90 pesos bueno en esta tarjeta les tiene que respetar 15 55 y les va a costar 55 todo el año aunque lleguen a noviembre y la baggy premium cueste ya 90 con esta tarjeta les va a costar 55 esperemos que no lleguemos a eso pero bueno esas son de las ventajas esto bueno a grandes rasgos lo que les puedo decir no es válido en días festivos marcados en la ley federal de trabajo es decir no cualquier día festivo si por ejemplo el día de la candelaria no cuenta pero si puede si hablamos por ejemplo del día que será el primero de mayo que es el día del trabajo este que se descansa bueno ese día no podrían ustedes usar beneficios de la tarjeta porque es un día festivo pero este el resto de los días este si se puede o uno de los detalles es que bueno si bien las entradas son de lunes a jueves los beneficios en alimentos este no tienen fecha no sé si vayan a hacer alguna restricción este año pero el año pasado que yo lo sé la puede usar viernes, sábado y domingo sin ningún problema en cuanto a los beneficios de alimentos por lo menos eso si se puede honrar y este y lo de las entradas dos por uno eso si es de rigor es para sala tradicional función 2D para eso es el dos por uno ya si quieren que sea IMAX que si 4D que si este o 3D o alguna otra posibilidad no sé sala junior pues no no, no no es posible usarla en estos casos tiene que ser tradicional 2D en ese sentido si desafortunadamente la tarjeta es un poquito limitada pero si ustedes son de las personas que no están buscando sofisticaciones sino buscar simplemente un momento para disfrutar una película en algún momento de la semana que tuvieron espacio tuvieron un tientecito pues les sirve esta tarjetita bien bien les puede ayudar para los muchachos que ahora que regresemos en enero actividades bueno antes de regresar a a clases pueden pasar al cine y disfrutar de estos beneficios ya a partir de enero entonces este pues a grandes rasgos esto es lo que tiene el calendario de club cinépolis bueno de cinépolis en general no es club de cinépolis en general este es que traigo en mente lo del club cinépolis porque desafortunadamente como les menciono una promo no es compatible con la otra así que de igual manera si van a la dulcería y quieren usar esta tarjeta no es acumulable con la tarjeta club cinépolis de cualquier nivel entonces planeen bien sus compras igual si quieren acumular puntos e incluso sus visitas yo lo que les puedo sugerir es por ejemplo si van con la con su pareja con un cuate con una amiga al cine yo lo que les puedo sugerir es que pueden comprar el 2x1 con la tarjeta y no importa que no acumulen puntos de todas maneras se están ahorrando el segundo boleto este yendo por ejemplo un jueves el lunes estaría la crítica de esto el lunes hay este combo lunes a 149 pesos o 154 si quieren palomitas mix entonces aquí esto no le sirve de mucho a menos que no quieran palomitas y o refresco y su intención sea comprar otra cosa solamente en ese caso le sirve esta tarjeta si van a visita tradicional de palomitas y refresco esta no le sirve para los martes de 2x1 pues esta tampoco le sirve el martes de 2x1 es por default entonces esta tarjeta pues no no le serviría en ese sentido pero si los alimentos este el miércoles es de precio especial ahí ya dependería si van por ejemplo una persona sola le conviene más el precio de miércoles pero si van con otra con un acompañante bueno ahí sí le serviría y los jueves pues sin duda alguna el jueves si conviene el 2x1 de este ahí sí ir los jueves a Cinepolis con esta tarjeta está muy bien siguiendo con el ejemplo que estábamos mencionando al visitar el jueves pueden usar el 2x1 de la tarjeta con su acompañante y ya en la dulcería lo que pueden hacer es por ejemplo si se les antojó la promo de machos este que cada quien tenga sus machos van con un cuate y su cuate pues es tragón de nachos entonces lo que pueden hacer es pedir su combo su combo pareja puede ser este o como cuates este no sé lo que corresponda y entonces van a tener sus refrescos sus palomitas su dulce pero además este cada quien puede tener sus nachos compran ya por separado que les cobren el combo que pidieron y por separado que les cobren los nachos y entonces pues es una buena promo no están acumulando la compra de los nachos en puntos pero si están obteniendo el descuento es una posibilidad entonces este más o menos así se la pueden marajear porque si piden todo junto es posible de que no sé si por ejemplo pidieron el combo helado y este y aparte el corneto de 2x1 entonces es ya les están cobrando en la misma cuenta el combo helado y aparte el corneto que quieren porque se le trae mucho antojo de helado y le ponen marca en el 2x1 resulta que puede ser que al deslizar esta tarjeta no les haga válido la acumulación de puntos de lo que si se podría acumular de puntos por ejemplo este pasa en la tarjeta su tarjeta club sinépolis fanático super fanático ya los aparece en pantalla piden su combo helado luego piden la promo de esto y entonces hay ocasiones en las que al deslizar la segunda tarjeta se borra la información que tenían guardada de la tarjeta fan fanático super fanático y resulta que ya nada más les está leyendo el sistema y ya no están acumulando puntos ojo con eso se los paso como tip mejor compren su combo o lo que vayan a usar con su tarjeta de club sinépolis y por separado la promo que venga aquí ya sea que el corneto los nachos el hot dog ya lo puedan comprar por separado y ese es un consejo que les puedo dar en fin que a grandes rasgos es esto este este es el para efectos de sinépolis si ustedes quieren podemos hacer una cápsula para sinémex y podemos comparar el calendario de ellos con los de sinépolis y ya ustedes ven que es lo que más les conviene según lo que les queda más cerca si aquel cine o este cine o si pueden hacer el esfuerzo para ir a aquel cine o el esfuerzo para ir hasta este cine con tal de aprovechar las promos que hay aquí este eso ya sería decisión de ustedes si ustedes me lo me lo piden con todo gusto vamos a hacer una cápsula para el calendario de sinémex 2018 este es una pues una promo para 2018 en sinépolis que les estoy compartiendo me insisto me costó 99 pesos esto pero bueno como estoy yendo con relativa frecuencia pues yo creo que voy a usar de cuando en cuando estas promos y este ya les estaré platicando si hay algo que no funciona que no sirve o que no me están haciendo válido cualquier duda cualquier pregunta aquí abajo este video están los espacios para que hagan sus comentarios sus preguntas que me planteen sus inquietudes algo que no les haya quedado lo suficientemente claro o algo que me haya faltado o algo que quieran ustedes agregar con todo gusto lo revisamos este bueno pues por lo pronto esto es en cuanto a esta situación si quieren profundizar sobre el programa Club Sinépolis fan, fanático, super fanático ya tengo en la cápsula subida incluso tengo un versus este invitado especial Club Sinépolis para que hagan ustedes el cotejo de las de las promos y este por lo pronto pues no me queda más que agradecer que hayan estado conmigo en esta cápsula este si les gustó este esta cápsula para que se puedan ahorrar antes de comprar el calendario lo puedan lo puedan pensar puedan evaluar si les conviene comprarlo o no este para este año 2018 pues espero su like y si quieren estar pendiente de la siguiente cápsula que puede ser del calendario Sincinemex o alguna crítica cinéfila que ya tengo algunas cápsulas de algunas películas que están en cartelera que pueden ustedes consultar si todavía están indecisos de poder asistir a alguna función en el cine tengo algunas capsulitas que están hablando y voy a subir más cápsulas en donde voy a hacer alguna opinión acerca de estas películas que están en cartelera y también bueno si les es de utilidad pues puedan ustedes saber si se animan o no a ver la película que les esté yo comentando en fin pues espero entonces su suscripción en caso de que sea así y pues por ahora ha sido todo y les agradezco muchísimo que me hayan dado estos minutos aquí nos estamos viendo mil mil gracias un saludo